¿Qué onda amigos? Oigan, nos encontramos con un proveedor de esponjas de maquillaje. Vean todas las esponjas que tengo aquí atrás y ahorita les enseño. ¿Qué tal con todas estas esponjas? Vean nada más, están todas las esponjas. Esta fábrica les puede poner todas las esponjas de cualquier estilo, de cualquier color, en diferentes tipos de envases, para que ustedes puedan tener diferentes envases, diferentes colores. Y lo mejor de este proveedor es que solamente necesitan comprar 12 piezas de cada modelo. Entonces, si ustedes quieren un envase, por ejemplo ese de Navidad, son 12 piezas. Y adentro le pueden poner las esponjas que ustedes decidan y pueden escoger todas las esponjas que ustedes quieran de este lado. Ahorita les voy a ir enseñando más o menos los precios por 12 piezas por modelo. Y también pueden comprar estas bolsas que son bolsas grandes de 50 piezas, 50 esponjas. Les explico. Por ejemplo, estas cajitas, estas son de osito y estas no tienen forma, simplemente son cuadraditas y tienen 4 esponjas. Entonces, vamos a preguntar. 4.5 RMBs que son 12, 13,50. ¿Esto es igual de? Igual de. Igual de. 4,50. 4,50. Ok, 4 RMBs que son 12 pesos. Entonces, 12,50 las de osito, 12 pesos las de sin forma. Tienen un poquito más grandes. Entonces, acuérdense, solamente tienen que escoger 12 piezas y a lo mejor pueden mezclar los colores. Este es rosa, este es morada, este es amarilla. Las pueden poner en verde, por ejemplo, en esta tonalidad, pero en cuadradita que está como por acá. Y tienen de diferentes presentaciones. Vean esta, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8. Son 8 esponjas en diferentes tonos, pero es la misma paleta de colores. Vamos a preguntar por esta grande a ver en cuánto está. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? 8,50 RMBs que son 24, 25, 50. Y, pues bueno, tienen de otras que vienen en cajitas individuales o en presentaciones individuales. ¿Pero eso es lo que está? 2,50 RMBs que son 7,50 pesos. Y vean estas que parecen como vasos, de hecho, son vasos de bebida, ¿no? Y adentro traen las esponjas, son 3 esponjas. Voy a sacar uno para que lo vean. Va adentro, trae 3 esponjas. Y, cheque dos allá. 5,50 RMBs que son 16,50 pesos. Y la verdad es que está bastante, bastante padres. Vean esto. Esto se ve padre. Pues es súper simple, súper sencillo, pero se ve muy padre. Les voy a enseñar un poquito la esponja adentro. A ver si lo puedo abrir. Ok, da acá. Ah, es porque yo no puedo abrirlo con una mano. Pero vean, trae su esponja adentro. La verdad es que está bastante grande. Yo sé que estas esponjas tienen diferentes aplicaciones. No sé esta para qué sea. Creo que es para base. Pero vean, se ve bastante bien. Y creo que vean esto, que está súper kawaii. Y estos son como papas abritas, nada más que con otras. Con otra leyenda, con otra marca como China. Y vean, cheque dos allá. Sankuai Wu. 3,50, 10.5 pesos. Ah, miren, estas son esponjitas para el maquillaje. Está bien padre. Vean esto. Y son de las de telita. Son como terciopelo. Está bastante, bastante lindo esto. Y es lo mismo que esto, nada más que... En una presentación más especial. En una presentación más linda. La de las papitas. Esto sí es esponja. Esponja, vean. La verdad es que se siente bastante terso la textura. Vean, ¿qué es? Vean. Este es 3,50. ¿3,50? ¿Y anda? Ok. Este también es de 10,50 pesos. Que son 3,50 RMB. Para que se den una idea. Vean, ¿qué es? ¿2,50? Este es 3,50. Sankuai. 3,50 RMB. 3,50 RMB es esta esferita con la esponjita. Y trae su basecita. La verdad es que se ve bastante, bastante lindo. Vean, acá arriba tienen estos botes. Que son de diferentes. Y tienen estas basecitas. Chegue. ¿Y anda ya? ¿Qué más? Sankuai. Lo mismo. 9 pesos. 3 RMB. Vean. Tienen estas esponjitas que son como para la nariz. Para los ojos. Digamos como lugares más pequeñitos en la cara. ¿Qué fue? Ah. Vean. ¿Qué tal con estas esponjitas? Y la verdad es que están bastante padres. Vean la diferencia en tamaños. Y traen igual su estuchito. Pueden escoger a lo mejor la esferita o el corazón. Se puede cambiar. No pasa nada. Y se puede hacer todo como ustedes lo quieran. Siempre y cuando respetemos la cantidad de 12 piezas. O sea, pueden combinar diferentes estilos. 12 piezas. ¿Ok? Por ejemplo, tienen estos botes que igual pueden armar ustedes. Nada más tienen que respetar la cantidad de esponjas que traen los botes adentro. Chegue. Chegue. ¿Qué es lo que se llama? Ucuaegu. Ucuaegu. 5.5 RMB. Entonces, esos son 16.50 pesos. Vean. Y tienen en esponjas como simétricas o en formas geométricas más bien. Y tienen esponjas en forma de gotita. Y, pues, bueno. A ver. Vamos a ver. Este. Uy. Chegue. Dos a ya. Llanquau. Llanquau. Dos 50 RMBs. Que son 7.50 pesos. Vean. Esta esponja. Está padre. Esta es la esponja grande. Que les había comentado. Pero tienen diferentes, diferentes presentaciones. Vean todo esto. Esto es lo que ustedes compran. Y vean. Así vienen en sus bolsas. Tienen todo aquí. Aquí preparan su orden. Aquí preparamos todo. Se pone adentro de las cajas. Y de las cajas se van con ustedes. Vean. Lo nuevo que yo he visto acá. Son estas esponjas de colores. Que vienen como mezclado los colores. Y estas esponjas son un poquito más caras. Pero vamos a preguntar. Chegue dos a ya. Ahorita están ahí platicando. Pero ahorita me dicen. Chegue dos a ya. Esto es Llanquau. Llanquau. Dos RMBs. Que son 6 pesos. Por estas esponjas. Pero la verdad es que están bien padres. A mí me gusta cómo se ven. Se ve como un tipo tie-dye en la ropa. Esto en las esponjas. Lo han llevado aplicaciones en todos lados. Vean estas bolsas que tienen acá arriba. Se ven padres. No sé qué tan bien se ven. ¿Ese es bueno? ¿Ese es bueno? ¿Ese es bueno? Este es $3. $3. Son 13 RMBs que son 9 pesos. Pero vean esta presentación. O sea, se ve bastante padre. Son esponjas para el maquillaje. Traen su elástico en la parte de atrás. Para que puedan utilizarlas. Y no se resbalen. Y vean. Vamos a... Se las voy a enseñar un poquito más de cerca. Vean esto. ¿Qué tal? Se ve increíble. Increíble. En esta presentación pueden igual poner ustedes algo así. Por ejemplo, la verdad es que se ve bastante padre esta presentación. Muy funcional, muy práctica. Yo pensaría. Y pues en forma como de frasco. Está padre. Me gusta la idea. Y vean cómo se ven las esponjas en diferentes colores. Vean. ¿Qué tal con esto? Se ve padre. Bastante, bastante padre. Y... Bueno, vamos a ver de este lado. Les voy a enseñar un poquito. Y vean. Acá de este lado pueden comprar ustedes ya como por mayoreo. Si ustedes quieren armar sus propios envases o algo así. Entonces, aquí pueden comprar por mayoreo. Nada más por tamaño y por forma. Esto trae 50 piezas. Y de 50 piezas, cada pieza le sale en 90 centavos de RMB. Que son 2.7 pesos en color sólido. Y estas cuestan 6 pesos. Que son 2 RMBs en colores de estos combinados. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es 2.5. 2.5. 2.5 RMBs cada pieza de esponjas. Pero estas están bien padres. Ahora para el mes de junio están padrísimas. Vean esto. Tiene como forma de macarrón. Está bastante padre esa esponja. ¿Qué tal? Macarrón. Sí. Entonces, hay diferentes tamaños. Obviamente, diferentes tamaños son diferentes números de piezas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 600. 600 esponjas de estas chiquitas vienen adentro de estas bolsitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 40. Ok. 40 centavos de RMB. Que son 1.2 pesos por esponja. Ok. Y trae 600 esponjas allá adentro en esa bolsa. Hay absolutamente todas las presentaciones que ustedes se puedan imaginar. Inclusive, si ustedes tienen un proyecto en específico. Vean. Aquí hay de todo. Nada más nos mandan una foto. Nosotros lo cotizamos con el proveedor. Nos dice cuánto cuesta por hacernos un proyecto especial en su marca. En su empaque. Con sus propios colores de esponjas. Y con su propio envase. Ok. Para que vean todo. Lo tienen aquí a la mano. Ya con cuestiones personalizadas. Los mínimos van a aumentar. Evidentemente, los mínimos cambian. Pero lo que tienen aquí presentado y en stock. Van a ser 12 piezas por modelo. Y pueden combinar todos los colores. Ok. Entonces, no tienen mayor problema. No hay pretextos para que ustedes no puedan emprender su negocio. Y ustedes pueden tener una tienda así. Vean. ¿Qué tal con esta vista? Adiós. Bye bye.